Esto se va a poner feo ¡Ay caramba! ...manifiestan que es una asociación que no ha respetado, que no ha respetado, este, los, no ha dado informes de lo que le han entregado, ha manifestado el gobernador. Eso es una gran mentira, puesto que si realmente la asociación tuviese fondos de esto, este, nosotros, se haya visto, eso es una aberrante mentira del gobernador, no hay, no hay tales recibos, no hay tales, y si lo hay, que los muestre el gobernador públicamente como lo ha dicho, o sea, él tiene el poder y tiene el sartén por el mango, para decirle a la prensa que publique y que no publique, algunos de la prensa, sin ofender a los presentes. Gracias. Gracias.